Para Loreto Fernández Gutiérrez, es de Asturias, desde luego una de las regiones claves del reino de Asturias. El código está al 3307 y ya, bueno, felicitaciones, vamos a llamarle, vamos luego a también sacar tres reservas, pero bueno, con esto en principio yo entiendo que se ha completado el acto mediante notario aquí delante y nos dejamos posterrados en el proceso del sorteo. Muchas gracias.